¿Habá un grado de la torre? M-M-M-M-MARRRANO Estoy ansioso, de veras Estoy ansioso, de veras Café por pendejo El de C Ok ¡Ya valió madre! Estoy ansioso, de veras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De llegar pronto a tu casa Votenlo pobesito Bueno ¡Ay! ¡Oh my god! Para sacármela ¿Qué hacemos? Podría ser el fin del hombre araña Skip Verga J-S-J-S-J-S-J-S-J-S-J-S-J-S ¿Eres tonto o algo así? ¿Qué? No mames, casi me cago del susto No mames, casi me cago del susto Y ok, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Te recomiendo que veas uno de estos tres videos Y también te suscribas Me ayudes a llegar a la meta de los 100,000 subs Y pues bueno, muchas gracias Y nos vemos en la próxima Y pues bueno, espero que les haya gustado el video Y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse Porque siempre alegra el día Y pues bueno, nos vemos en la próxima Y adiós Chau